¿Cuáles fueron tus fracasos? Fracasos, a ver, no sé, fracasos, porque en realidad creo que que por ahí las cosas que no salieron como pensaba que podían salir o como podían resultar, esa experiencia fue una experiencia. Entonces dejó mucho aprendizaje, no lo llamaría. Aparte también es una visión muy de otro momento, el éxito, el fracaso. Esa manera de aprender. O sea, qué ser, claro, es aprender. Esta semana se retiró Luis Escola, el basquetbolista, el genio de la generación dorada. Y una vez entrevistándolo en el programa que vos fuiste, Cecilia, digo, ¿qué es el éxito? Y me dice, no es ganar. El éxito es cuando vos salís de la cancha y estás vacío, porque entregaste todo lo que tenías para entregar. Eso es. Y me parece que va por ahí, ¿no? Y aparte con parámetros de una sociedad y de una civilización de antes, ¿no? O sea, que el éxito por ahí tenía que ver con una carrera, ¿no? Es la palabra horrible. Horrible. Si la hay.